¡Vamos! 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 Voy a vivir en un momento Para entender el silencio Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Yo me da ¿Y para qué? Sufrir así Si duele una pena Yo me da La calma No estaré Voy a bailar Vivir Vivir La 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 No estaré Voy a encontrar Vivir La 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 Hoy Enrique ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!